Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. La Cámara de Huelva para el mundo. Con los videos, lo tenemos que ver con nosotros. La Cámara de Huelva para el mundo. A la Cámara de Huelva para el mundo. Gracias. 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 Vamos a ofrecer la salve de esta noche por dos cosas principales. La primera es que esta tarde se ha inaugurado en nuestro pueblo la sede de una asociación, de las tortugas, que se dedica a acompañar a chavalitos que tienen déficit de atención y otra serie de problemas. Pues está muy bien que nuestro ayuntamiento, en colaboración con los padres, con distintas asociaciones, con distintas realidades de nuestro pueblo, pues tengamos también esa inquietud por acompañar no solo a los niños, sino también a sus familiares y a profesionales también como los maestros que muchas veces se ven en las clases con el problema, entre comillas, de tener a un niño con déficit de atención y no saber cómo acompañar a esta criatura para que pueda formarse en condiciones y pueda ser un hombre y una mujer, pues como tiene que hacerlo, con dignidad y sabiendo todo lo que tiene que saber. Y después también nos han dicho esta tarde que ha habido un accidente de una familia de aquí del pueblo y está la cosa bastante compleja. Pues vamos a pedirle a nuestra madre del rocío que como siempre ella ponga su mano y dirija a los médicos y a esta familia pues le dé la salud pronto para que puedan venirle a dar al pastor divino y a ella las gracias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y futura esperanza nuestra, Dios te mande un salve a su padre a mi yame, yo te he cerrado y no te da a mi yame. Amén. 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 Oremos. Amén. Oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos nos concedas a cuanto la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Vivo los sanguíos divinos. Vivo los ryanos para los masimos para los mañones. Vivo los ryanos para los marimas. ¡Vivo el reino del marismas! ¡Vivo el Patrona del Monte! y el petrecito de vino y que viva el Padre de Dios de momento mucho y con estatura pero con potencia de voz muy bien el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros pues buena noche, buen fin de semana podéis ir en paz ¡Gracias! 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 Grupo CEXA Evolucionar para crecer